Acá está sacando Deportivo Maldonado, está jugando Reyes sobre la izquierda con Romero Romero sobre Varela, Varela sobre Facundo Teal de 35 minutos Tenemos en el primer tiempo 0 a 0, ahora ha bajado un poco el partido Estuvo lindo hasta hace algunos minutos Viene otro balón que venía sobre Enzo Borges, se toca mal Justito Barbosa Cuando corría Maximiliano Cantera Juega Argacha, que el poco nombró Fabián Estorianof en Fens ahora Viene para recuperar Roberto Fernández, Fernández que viene sobre Diego Casas Desde atrás Teal de, viene con Ángel Rodríguez, recupera Entre Teal de y Ángel Rodríguez, venía el balón largo otra vez para Enzo Anticipo de Andrés Barbosa, 35 minutos y medio Otra vez con Argacha, llega Teal de, llega también Facundo Pires Se arroja a casa, no llega Estorianof Con golpe de cabeza, venía otra vez Camilo Núñez No llega Núñez, de primera viera, va al remate de lejos Golazo, gol ¡Gol! ¡Gol! Casas, golazo de Diego Casas Le pegó de afuera, se metió en el ángulo Pegó en el travesario y bajó dentro de las mallas Del Deportivo Maldonado Un verdadero golazo En una construcción de Casas De Diego, en Maldonado Fénix 1, el Deporrucedo Y decíamos que Fénix había tenido un par de situaciones Y que en su momento, si bien había arrancado mejor Deportivo Maldonado Había emparejado a las acciones Lo había controlado, de alguna manera, el equipo de Ignacio Payas Y aquí en esta incidencia, bueno, reconfirma ese mejor momento Un verdadero golazo, ahora de Diego Casas Este delantero que ha jugado en más de una institución Que llegó para reforzar al equipo al Violeta de Capurro En esta temporada y que le pegó de derecha en forma notable No llegaban ni dos arqueros juntos Por supuesto que no pudo Guillermo Reyes la colgó del ángulo Pasa a ganar Fénix por 1 a 0 Este partido en el burgueño Miguel Es el tercero de Casas en el torneo Vamos que vamos En Fútbol Pérez